muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con parkiri 6 vale, una cartita vamos a ver con clara vamos a aceptar donde hay que ir? cuánto es? 400 y pico, vale aaaah si deseo yo digo esto tiene que ser para subir las enredaderas esta tío ajá los supremos están en su fase experimental necesitan reposar un poco después de usarlos ya sabes para que no se sobrecarguen y te maten pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda haz que ese supremo se alimente de la sangre de tus enemigos vale es decir que tienen cooldown digamos los 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 supremos vamos para allá ahí abajo hay un hippie está muy bueno lo de los caminos azules marcados no sé si es una zona hostil creo que no 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 tiene no tiene pinta de zona hostil no no como entro por aquí tío no puedo entrar de mierda vale venga vámonos aquí tiene que haber algo también venga hablamos con Julio escucha no voy a mentirte quería hacer esto solo pero clara me dio una orden puedo encargarme me importa un carajo alita también debería estar aquí ahora pero en cambio estás tú debería estar en miami pero en vez de eso mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo tregua basta de charla primer paso acabar con el tabaco segundo paso destruir el suministro de veneno tercer paso salir de ahí y ver que castillo reciba un bonito mensaje de libertad entendido toma este equipo te protegerá del fuego vale vamos del maldito veneno de castillo vale vamos a tener que poner meterle fuego a todo tiene pinta tiene pinta de meterle fuego vale 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 esto que es para el veneno y para el aguante aquí está que bueno joder que bueno joder usa el equipo de protección adecuado en la situación apropiada para mantenerte con vida si la herramienta adecuada para el trabajo últimamente lo he oído bastante vale el supremo es L1 y R1 ella no debió estar en ese maldito barco murió por tu culpa rojas no cantón castillo mató a lita si pudiera cambiar las cosas sería yo quien muriera en esa playa lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré y si ella te amaba entonces eso dice mucho sobre quién eres basta mira si vamos a hacer esto juntos necesitas estar al tanto sobre el veneno te refieres a la mierda que rocian en las hojas su verdadero nombre es pg240 pero le decimos el veneno porque te jode el organismo evita respirarlo o que te caiga sobre la piel puede hacer que enloquezcas o que te enfermes pero de gravedad y si eso no acaba contigo lo hará el cáncer que te provoca coño entonces eres militar un retirador combate cuerpo a cuerpo que es lo tuyo adoro las armas nos llevamos bien bueno empieza a pensar ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo se mueren sin importar que voy a guardar la este es un buen lugar para investigar voy detrás de ti veamos a que nos enfrentamos voy a guardar las armas y voy a y voy a sobornar si hubiera por aquí un soborno claro supremo y que hago tío hostia mejora la reserva y la munición de armas de una mano vale arriba dale vamos a ver que nos encontramos arriba tío hay algo ahí dentro pero como lo cojo tío me ha parecido ver algo ahí dentro pero ¿qué hace si yo no he cogido esto? joder hay que ser girulo tío yo no he cogido esto tío y ha hecho lo que nada vale tío todos los clientes sí son difíciles de matar sin importancia tienes un lanzallamas y ese es supremo ahora ve y acaba con todo el vivido de mierda Sabías que Lita y yo Teníamos un ritual Nos animaba antes de la batalla Era una canción A ver El movimiento De libertad O de la chao O de la chao La canción de Orlita Orlita Es hora del caos Pero por qué ponen la canción Esa, tío Por allí, ni nada Está hablando Los amarillos con explosivos ¿Y cómo lo hago, tío? Vale No sé si lo estoy haciendo bien o no ¿Eh? Vale, que eso explota Joder, cómo me va a comer Está muy guapo eso, ¿eh? Hacio alarma No, me voy, tío Voy a seguir a muerte A recoger gasolina Estupendo Es jodido, tío, ¿eh? Sí estamos quemando Pero bueno Lo principal es quemar Y ya está A mi ritmo Quemando y fuera ¿Qué pontar? ¿No, no? ¿Qué pontar? Tiene que explotar Ahora, tío Vale Voy a enviar Vale, el veneno Lo he habilitado ya Hostia, me acabo de quedar ahora mismo Soy gilipollas Porque me acabo de quedar ahora mismo Sin Sin munición incendiaria Bien, soy tonto, tío No puede ser, tío ¿Qué hago, entonces? Vale, yo imagino que así echará del todo, ¿no? No tengo ni fucking idea, tío Metal 86%, tío Esto deberíamos de Yo creo que sí Que contará, tío Como incendio Sí Creo que sí Tiene que haber algo ahí dentro Sí, sí, sí Se va a incendiar Todo Ah, pero no termina de incendiarse What the fuck Vale Vale Lo hemos conseguido Todo bien Voy a buscarme al punto de vigilancia Voy para allá Quemar cosas con un lanzallamas Me recuerda a algo Podríamos haber hecho Una buena limpieza En condiciones Pero bueno ¿Qué hay que hacer allí ahora? ¿Por qué me ha dicho ahora? Volvemos ambos a la gran torre de piedra ¿Qué tengo que buscarlo? ¿Por qué la han cogido, no? ¿O qué? No sé dónde está, tío Me está rayando ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Dónde está mi compañero, tío? Es que tarda dos horas en salir, tío Tengo que ayudarle, tío No veo a nadie, tío ¿Pero dónde vas, loco? No entiendo lo que está haciendo, tío No lo entiendo, tío No sé si me viene mejor ya terminar de hacer la limpieza No lo entiendo Me está rayando, tío Voy a dejarlo para que se lo coma el guapo Que yo imagino que Eso nos darán cositas Me va a reventar Vale Ya voy a terminar de limpiarlo, ¿vale? Ya no voy a Hacer el tonto, tío Ya voy a limpiarlo Ya me da igual ¿Hay un fucking perro? Me cago en la leche ¿Y no lo mato o qué? Vale Voy a ver ya esto Ya que estoy aquí Ya me da igual Dos minutos más Que dos minutos menos ¿Saltas? Aquí tiene que haber un cartel o algo que romper Vale Vale, todo eso bien Una cartita Depósito de convulsión de cabeza Vale Ahí hay como un cartel o algo, tío Voy a intentar coger eso Voy a subir por aquí Bueno, ahí hay algo también, tío Mira, memoria USB Que eso sí es un coleccionable Eso sí es un coleccionable No hay nada más que romper, ¿verdad? Creo yo Creo que no, tío Voy a coger Puedo coger Puedo coger un trastorno What the fuck Radio verdad Ojo Vamos a terminar esta misión Vamos a hacer otra más Hay muchas cosas, tío Me voy andando Vale Vale Carajo De verdad puedes defenderte No quiero decir que te lo dije Pero... Te lo dije Debemos movernos Ese fue un espectáculo tremendo de luces Y verán el humo Hacemos un buen equipo Sí Oye, si todo estaba bien con Lita También conmigo Gracias, Dani Te veré en el campamento Ok Vale Operación completada Fuego y furia Vamos a ver Vamos a ver que nos habilita ahora Subimos el nivel de guerrillero ¿Esto qué es, tío? Ah, vale Un depósito de combustible Que he descubierto Vale, vale, vale A ver si me marca la siguiente misión Cuando termine de cargar Y hago un viaje rapidito A donde me digan O se me ha bugueado O se me ha bugueado la misión Porque ahora mismo No me está marcando Absolutamente nada Campamento de Clara Es que no me está marcando Ninguna misión, tío No sé si se me ha bugueado algo, tío Es que no lo sé ¿Qué ha pasado, tío? Diario Historia Depósito de combustible de cabeza Voy a tener que ir aquí Que se me ha bugueado la misión, ¿no? Uh, perdón, gente ¿Se me ha bugueado la puta misión o qué, tío? Voy a intentar hablar con Clara, tío Parece que se me ha bugueado la misión Pues nada, tío Voy para acá Creo que se me ha bugueado Se me ha bugueado algo, tío Se me ha bugueado algo, loco Oye, ven aquí Llamar el teléfono Estoy como bugueado, tío Estoy bugueadísimo, tío No sé qué pasa Estoy bugueado, loco Voy a capturar ese punto, tío Si no, pues... Pues bugueado Para variar Oye, Clara Espero que puedas ver el humo desde tu lugar ¿Veí? A, 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 ahora ya se ha desbloqueado Joder, qué mal Está herido, pero a salvo Creo que Elita estaría sonriendo en este momento Dani, quiero que veas a alguien Se llama Benito Benito, el camela Y eso significa que tiene botes para La libertad Vive en el lado este de la caleta Casas Siempre hay tiempo para ser nuevos amigos Dani, me estás ayudando a construir lazos Ese es tu don Necesitamos a Benito Habla con él Vale Vale, ahora sí Ahora sí, tío Pero antes se me había bugueado ahí En plan El teléfono Es una paranoia Voy a hablar con este Aunque yo creo que ya con este Ya hablé antes Pero no creo en la hecha Encontramos un sitio sagrado Dedicado a la triada Hay un tesoro ahí Pero los espíritus lo cuidan Y yo no quiero involucrarme en esa mierda Suerte, amigo Te lo agradezco Vale, mientras que ellos vayan descubriendo cositas Pues... Estupendo Vámonos Vamos a hablar con este señor Y lo dejamos por aquí Me vas loco Porque va a marcha atrás A todo eso le metería fuego yo, tío Voy a ir cogiendo el carril Paralelo Vale, aquí llegamos ya Stop it ¿Qué tal, loco? Gasolina para la revolución Incluso nos enganchó a los pescadores Con sus locuras de libertad Suerte, compay Gasolina para la revolución Güey Esta... Es que, tío Esta no quiero Quiero mejorar Quiero mejorar El alma principal Vale Vale ¡Hostia! Hostia, chaval ¿Cómo se llama al auto? Habrá que pedirlo a la derecha A la izquierda O algo, ¿no? En plan, pulsando a derecha e izquierda Te dan un auto, ¿no? Invertador Retrovisor Llama a tu transporte usando el E1 Ah, vale, vale Perfecto Vale Aquí yo voy a hacer primero viaje rápido Pero no pides, loco Aquí está Y se le notan los orificios de bala ¿What? Encima me pitan, nota Que me bajo y te pego dos tiros Jolgado Y no está amenazándome, ¿sabes? Pitándome Yo, que te mato, ¿eh? Tani Escuché que irás a la provincia de Vencejo Sí Le ayudaré a Benito con un comandante Ten cuidado El ejército de Vencejo es más fuerte Está mejor equipado y entrenado Encuentra un terreno elevado Explora un poco antes de apretar el gatillo Recuerda la regla número nueve La herramienta adecuada para el trabajo Regla número diez Cierra la maldita boca Ya estás grande Y puedes tomar tus propias decisiones Abre las alas y vuela, vesilla ¿Qué tengo que hacer, tío? Ay, carajo El comandante no está aquí ¿Cómo que no? ¿Y este quién es? El artillero Hay que ver quién es el comandante, ¿no? Voy a tener cuidado aquí, ¿eh? Vale, un hecho un fusil interesante Guau, chaval A este lo voy a matar Ya está Me ha quitado ¿Es más gordo? Creo que mi supremo puede acabar con ese tanque No puedo robarlo ¿Qué traidor, loco? Si yo nunca he estado con vosotros, ¿tarao? ¿Me quiere ya? Vale Aquí no es Está claro que va a ser En aquel sitio Está claro que es En aquella región Voy a subir porque hay algo Y nos vamos No me puedo montar ¿Entrar como artillero? No, tío Quiero entrar como conductor No sé conducirlo Joder, vaya mierda, tío Pues nada, no me deja Yo creo que tampoco está en aquel de 300 y pico Va a estar en el último Rosario no está aquí Debe estar en otro sitio Ahí está el comandante, ¿vale? Guau, tío La ha llamado Ha putizado el supremo, ¿verdad? Y ya me tengo que ir para allá La he matado y ya está, ¿no? La voy a matarlo ya Guau, chavales Notas inmortal Tengo que matar a mucha gente Tengo que matar a mucha gente con Con el cocodrilo Para que Para que me den trofeitos y esas cosas, tío Vale, aquí hay como una entrada paralela Ahí abajo Y un arma especial tiene que ver Con el icono que hay Hostia, no tengo llave, ¿no? Si tengo llave La he robado, ¿no? Si tengo llave Vale 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 Aquí está Uno de los armas especiales Vale Una UCI Aquí otra cosita Y nos vamos Viaje rápido A la zona Que tiene que ser aquí Efectivamente Vale Pues me voy a ir Hostia No está disponible El viaje rápido Durante la misión ¿Por qué? Ah, claro Si no llegué a coger la tarjeta Hubiera hecho un viaje en balde ahí Absurdo Aquí puede que haya algo también ¿Y esto qué hace, tío? ¿Y esto qué hace, tío? A ver si te me dan también trofeo por reparar Porque tengo el pueblo marcado, tío Yo no quiero ir al fucking pueblo, tío Viajando al destino Viajando al destino, qué destino Si vamos a mano, tío Hay como muchos puestos ahí Hay como muchos puestos ahí Quito, nivel 1 Vale, perfecto Ya medio me han visto Yo estoy aguiliándola Esto donde antes Te he ido puesto Completado, completado ¿Qué es? Ya no volverás a ver a Rosario Eres más rudo de lo que pareces, Dani Libertad está cambiando Faltan cosas por hacer Ve a la gasolinera Y termina el trabajo Me voy a esconder aquí un momento Vamos a mirar aquí A ver ¿Qué hay por aquí en el menú? Porque Ha cambiado 14 veces de Misiones Y la verdad Que no tengo ni fucking idea, tío Consigue combustible Y meta a Rosario Rosario ya la he matado ¿Y ahora qué hago? Voy a ir para acá Voy a coger aquí Viaje rápido Que ya no hay misión Vamos a terminar esta misión Y lo dejamos por aquí Hostia, what the fuck Al carajo ¿Podría nadar? ¿Dani, dónde estás? Me dirijo al depósito de combustible Benito quiere que se lo quite al ejército Ahora es una base de las FND El ejército tiene bases por todo Yara Dani, ¿queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla Haré lo que pueda, Clara No sé si puedo nadar o no, tío ¿Podría nadar? Voy a intentarlo Vale, sí puedo nadar Hostia, te iba a decir Carajo Y el tiburón El cocodrilo Clara, estoy en el depósito Libertad necesita ese combustible Así que tomar ese depósito Significa encargarse del ejército Y asegurar esa gasolina Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani Encuentra un terreno elevado Y usa tu teléfono Para buscar cámaras y alarmas Sí, sí, ya me quedó claro Debo estar alerta Debería apagar la alarma Apuesto a que aquí hay un escondite Te falta tarjeta Wadafuck Tengo que apagar primero la ¿Qué es eso? Voy a matar a este Voy a pagar el arma del tirón Una llave Una llave Voy a poner si te ayudan Lo sé Me cago en mi vida Y yo me está reventando Y guapo ¿Por qué necesita ayuda, tío? Si estaba él solo Tengo que curarlo, tío Tengo que curarlo, tío Voy a habilitar a guapo ¿Quién me está disparando, tío? Me reviento ya, perro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya locura, chaval Lo hemos conseguido ya, ¿no? Imagino yo, ¿no? Vale, capturado Ah, no son las armas Nos dan recursos extra, tío Qué bueno eso, tío Qué bueno eso, tío Armas de transporte Esto no es para que no quiero Bueno, esto sí quiero Vale, esto no me interesa Pero arma principal sí Ah, no me interesa No tengo apenas cosas Vale, ahora no te dará ¿Qué quieres? ¿Intercambiar por peso? ¿Vídeo reciclado? Pues intercambiar ¡Bienvenido! Rosario está muerta Y la gasolina circula de nuevo Sí, carajo Admito que tengo mis dudas Sobre Clara Pero nunca dudé de ti, mi hijo Soy muy bueno para cuidarme Por mí mismo Dile a Clara Que iré a su campamento Que cuenta con nuestras botes Y nuestro apoyo Gracias, Dani Vale, operación completada Gasolina para la revolución Vamos a ver ahora Que se nos habilita Y vamos para allá Y lo dejamos Caña de pescar, tío ¿Por qué? Vale, eh... Vale, eh... Regresar al campamento de Clara Aquí parece que hay algo Voy a cogerlo Y hago viaje rápido Vale, aquí sí tiene que haber algo Y un arma especial a algo, ¿no? Y esta Mira, aquí también hay algo Y nos vamos Hay una... Hay un... Hay un... Me gustaría completar esta... Esta... Hila completa Regla 73 La revolución No la ganan Los odaces La ganan los temidos ¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? Somos unos pescadores Entonces déjanos morir de nuevo, amigo ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo Anda ¿Cuál es el plan Que pa' que Antón nos vea Desde la maldita capital? Sí Bueno Funciona Tienen 20 minutos Antes de que las fuerzas de Antón lleguen Será mejor que corran Ya Joder Dije ¡Que corran! Reglas de guerrilleros Juan Cortés La revolución No la ganan Los audaces Sino los temidos ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres Libre expresión Varias libres Una llara libre De los Castillo Pero no le temerá a nada A menos que quieran morir hoy Por su libertad No cuando tengamos Más seguidores O más armas Hoy Porque hoy voy a hundir Los barcos de guerra De Castillo No soy audaz Estoy muerta de miedo Pero les prometo algo Me temerán Viva libertad Viva libertad Viva libertad Viva libertad Acá está guerrilleros ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo Te veré en el cielo guerrillero Vamos Libertad Sea la operación No sé qué tengo que hacer Aquí deberíamos de Deberíamos de Destruir este cañón No nos salta la misión No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Está listo el helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo Que bloquea la zona cercana A los barcos de Castillo Vale, tengo que ir para allá Tengo que ir para acá Estaba claro Me encargaré de eso Sirvió Porque si me da Me aseguraré De que mi cadáver Caiga sobre ti Como un meteoro Vale, voy para allá No estamos viejos Vale, vámonos No te preocupes No te haré daño No sé Se convierte en una misión secundaria Que de repente Es una misión principal Curioso eso, tío A ver cómo lo hago Creo que por aquí voy bien Vamos a terminar con ese Con ese Cañón antiaéreo Y nos vamos a Y dejamos ya esta parte del vídeo Porque yo imagino que nos iremos a otra parte De Que iremos a otra parte De Del mapa Imagino Dani Quiero decirte algo Ese fue un discurso increíble Escúchame Sin importar lo que pase hoy Quería agradecerte por todo lo que has hecho Agradeceme cuando atravesemos el bloqueo de castillo Nos volveremos a ver, Dani Vale Voy a Voy a echar una visual aérea Venga, coge esto Venga Que de hecho por aquí arriba Ahí está el oficial a cargo Vale Que da el círculo Que calzo, tío Voy a ver si puedo matar a este Debo avanzar con cuidado Voy a hacer que le ataquen Al comandante A ver si lo mata Vale Vale El guapo necesita Un franco No Voy a animar al animalito Y nos vamos Vale Vale Esto controlado ya Perfecto Perfecto Vale Vale, hay que ir para allá Hay coche aquí, ¿no? ¿Aquí hay gente? Ah, no, el nuestro Vale Venga, vámonos para allá Tengo toda la Tengo la sensación de que Me va a reventar el copyright La fucking radio Shit Shit Bueno, estamos al lado Hay un animal ahí Peñada del mamutito Vale Vale, carne Carne y carne Hay que ir para allá Ya ¿Otro puesto? No, esto es Esto es un puesto nuestro Vale Otro arma Especial ¿Dónde estás? Mi variant está fusil ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre Con el arma cargada Y la mira ajustada ¿Juan? Abróchense los cinturones Aerolíneas Juan Está en el aire Y mis balas tienen hambre Vale ¿Dónde hay que ir? Hay que ir de arriba Y llegaremos a la isla Tenemos una oportunidad Para lograr la libertad Nos vemos del otro lado Oh, Jesús, perdón ¿Cómo subo ahí, tío? Con el gancho, ¿no? Vale Cojo esto Cojo esto Cojo esto Joder, pues la misión Julio Será mejor que destruya Esa cámara Vale Esta cámara Debo apagar esa cámara Realmente ¿Qué tengo que hacer? Vale Tengo que despejarlo, tío Buah Voy a ir primero A por esta alarma Tengo que ir a por las alarmas Tío No voy a llegar Ah, quito Nivel 1 Vamos a intentar hacerlo Tranquilo Y si no No avasallamos Clara Estoy a bordo Eso es todo, Dani Despeja esos barcos Y no temas usar Sus propias armas Contra ellos Esas torretas Serán un gran golpe Y como Y como rompo yo La cámara, tío No va a poder ser, tío Me está viendo la cámara Ah, bueno He quitado las alarmas antes Por lo tanto La cámara No me termina de captar Qué bueno eso, tío ¿Cómo llego yo ahí? A ver si me da tiempo Perfecto Tengo que limpiar el bote Pero no solo eso, tío Activa la alarma, tío Lo sabía Eta el carete, hombre Hay suficientes objetivos Para todos, Juan No ¿Qué haces, loco? Pero hay que despejar ambos barcos Para un Pero ¿Pero por qué me hace seguir subiendo, tío? Voy a seguir subiendo No sé qué pinto está arriba Pero vale Me están Me están endiñando, tío Me está dando durísimo, eh Hay uno allí detrás Nacho muere Nacho muere ¿Pero qué hago, tío? No, tío No, tío Si tengo puesto los de los guantes Tengo puesto los guantes de fuego, tío Vale Vamos a limpiar ya Destroyer Bueno, voy para arriba y voy a limpiar aquella zona ya Ahí hay algo, tío Ahí hay algo, tío Que debo coger Ahí hay algo que debo coger Joder Joder, tío Lo tenía al lado Y lo hubiera dejado cogido ya Me tengo que ir al otro lado ya Pero bueno Voy a intentar limpiar por aquí No puedo por aquí Voy para arriba ¿Qué hago, loco? Tengo que saltar ya, tío Voy a saltar ya, rápido Nada, quedan los tres corregadores que están ahí solos y ya está Me está apuntando, tío Con la pesada What the fuck? Fuera Fuera Pero esto, ¿cuándo carajo se termina, tío? Claro Tengo que reventar al teniente, tío Ya no tiene que quedar mucha gente, tío Uno más, ¿no? Hombre, aleluya Ya acabamos Clara Se acabó Carguémonos de aquí Vale Llega al bote de Clara A ver si veo el bote de Clara y me tiro ¿Dónde estás, Clara? Debe estar la fucking Clara allí Vale Pues esta isla ya terminada Creo Viva libertad Operación 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 Completada Libertad Tengo que reconocerlo, Clara Lo lograste, coño Lo logramos, Dani Esa fue la diferencia ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada ¿Ese es el sueño? Sí, claro Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos El sueño americano no incluye nuestro color Bien, ya que estamos arruinando sueños ¿Qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten Espera ¿Qué? Es la verdad ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani No soy tan ingenua como piensen Esta revolución liberará a Yara Pero no remediará todo Yara arderá cuando tomemos el Capitolio Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero Elige una Los Yara no se matarán entre sí durante una generación Ajá Libraré esta batalla durante el resto de mi vida Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución Mi labor es mostrar la manera de romperlo Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto No, Dani Todos mis seguidores Quienes se unieron a Libertad Eligieron esto Pero de verdad Puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yanquis Jajajaja Jodete No, no, no Te quedará muy bien un uniforme Una tarjeta con tu nombre Y tal vez un delantal elegante No me involucres en tus fantasías, Clara Vale, está ahí la lista Nos vamos a la siguiente isla, ¿no? Bienvenidos a mi casa Mis guerrilleros favoritos Extrañada, Miss Hoy celebraremos Lo siento, jefe ¿Qué pasa? Julio no se reportó Julio Bueno Prisión Coronado Esperanza Ah, lo tienen capturado, tío Pensaba que lo habían matado Libertad acabará con los verdaderos yaranos Traidores ¡Criminales! Puta Mijo La diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver Pero Está ahí Un verdadero yarano Entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir No la justicia ni el amor Ni siquiera la familia Es la lealtad a una visión mucho más grande Come mierda Come mierda Los falsos yaranos adoran ser parias Son adictos a sus perversiones egoístas Al caos Y mentiras Como perros salvajes Pero los perros se doman para servir al paraíso Y si un perro Se rehúsa a hacerlo Como Julio Clara García O Libertad Entonces Debemos matarlos Joder, chaval Papá Ya entendí el punto Anda Va a tener que matar tú Crack Es un paso difícil rumbo al paraíso Mi hijo, entiendo Pero cuando logres nuestra visión Te prometo Que no habrá Más pasos Bien Bien Disfruta el espectáculo Le va a dar una paliza por no haberlo matado rápido Joder, chaval Reglas 20 Cuando te conviertas en guerrillero Siempre serás un guerrillero El teléfono se llama Yaracel Prueba de muerte Se reunió con tu amiga Lita En el más allá Cumplo mis promesas, Dani Querías un bote Lo tienes Es una hermosa porquería Que te llevará a una isla yanqui Una con gordas desnudas Me dejarán ir así sin más Mentirosos Pudiste vendernos hace tiempo Mi mejor guerrillero No te prometeré la victoria Ni que sobrevivirás Pero puedo prometerte esto Libertad Tú tienes suerte ¿Eso le funciona? A veces Mojo un flotador ¡Ah! Que bueno, joder Pues nada Vamos a darle por aquí Subimos a nivel 3 De guerrillero ¿No? Perfecto Vamos a ir a hablar Con Juan Tenemos armas y equipos nuevos Disponibles con el traficante Perfecto Que esto ya lo vemos En el próximo vídeo Así que nada, gente Presencia militar aumentada La enfermedad Desbloqueado Unidades más fuertes Todas ya hará Vale Suben los niveles A los Assassin's Creed En plan Joder En fin Por lo dicho Vamos a dejarlo por aquí, gente Espero que os esté gustando Nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias a todos Adiós Suben los niveles